Tenemos una buena noticia y una mejor. La buena noticia es que Milar vuelve a abrir sus puertas. La mejor es que lo hacemos con la atención más personalizada que nunca, con los mismos servicios de siempre y con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias. Milar vuelve, aunque en realidad siempre habíamos estado a tu lado. Milar, sabemos de ti. Milar.